pues aquí estamos reunidos verdad con toda la brosa don cristian como estamos que dice pues el mero gallo gallo de hemos venido hoy este 14 de febrero a celebrar la amistad a celebrar la amistad aquí hasta solsonate eso que maría martínez aquí estuviera pero se ofrece ya jajajaja aquí anduvieras mira allá allá anduvieras en ese nave mira pero te ofrecias pues mire este este día nos ha acompañado la márgara que ya se voló un coco como te salió rico y en 10 esto y ahorita para el calor cae bien va con hielito con hielito pero yo no le echaste hielito o el agua te tomaste así eso cabal bien que buena para los riñones el agua el agua de coco en la niarrina ya está atascando ya lleve el segundo lleva llave pero de comida de comida y el agua de agua ya no quiere pero quiere otra no ya no usted sabía que esto es este como se llama diurético monte o este como se llama el zacate zacate don cristian que el zacate no le gusta y este yo veo que el zacate es comida esto que es esto no es el zacate de un palo de coco pues si de un palo sale todo vaya te respondieron un palo pero de coco no de otra cosa eso y son ricos bueno nos hemos venido a visitar a los abuelos aquí hasta metalíos y aquí andamos mira ahí se nos pegó la niarrina por fin se le hizo venir a conocer aquí a la casa de los abuelos y yo se quita no ya estuvo se mancha la ropa con la cosa de coco y el huevo y hola a quien no lo que parece como hay anda de uraña a lo lejos vamos a esperar que se coma el coco miren aquí tenemos ahí para que se repitan unas tres veces va a amargar quieres otro otro rato ahorita no pero mira ahí están para que se repita las veces que usted quiera la niña martita que cuenta la niña martita ya me comí un coco tomada el agua y comida la comida también también vale ya estaba bien dulcito bien rico aquí andamos viendo los abuelitos de jacob y hemos venido por el día de la amistad eso ahora es 14 de febrero y que dios los bendiga a todos los que nos estén viendo y que nos dejen siempre un like eso muy bien muy bien pero no sé veo como raro o es porque hemos echado todos los palos que cosa negra aquí que veo bien extraño la entrada ah si no lo que pasa es que hoy está más más este más limpio si pero la han dejado mire este terreno estaba bien bien este como es que se llama bien lleno de montes palazón pero hoy como que ya le dieron vuelta a todos todos los palos que habían aquí y ya lo dejaron pelón pelón este es el camino mire que nosotros recorremos desde la carretera nos metemos en la carretera y venimos a aquí en este camino entramos por aquí pasamos hasta llegar allá a la casa de los abuelos ya está don Cristian cruzado de brazos don Cristian vamos a dar un tour pues vamos a ver que encontramos por ahí tal vez no le deja la llorona veo que hay leña ah no si aquí hay leña de sobra Cristian aquí gracias a Dios usted sabe que la vida de campo y aquí ya se llenó ah vamos a ver tal vez no le sale la llorona la llorona aquí no sale la llorona aquí a la llorona se la comen los lagartos aquí los lagartos se comen a la llorona la vez pasada estaban unos panales ah si más que todo aquí en la en las estas una gallina una uígale ya la regué ataque gallinesco pero ahorita ya bajó un poquito el agua porque antes aquel día que venimos estaba un poquito más arriba y ahorita están dormidos los zancudos porque aquel día aquí es donde salen los lagartos aquí es donde salen los lagartos mire ahí hay una tortuga ahí se va moviendo o será pescado creo que tortuga ya se fue allá a la orillita andaba si ahí se metió como media vez se zambullen ah si ahorita mínimo allá a la mitad de ida está algo hondo una velocidad no es para nadar si son más rápidos si en la tierra que son lentas si la vez pasada vimos varios voladitos que se mueven si pero no estaba montoso ah cabal estaba más bajito el monte pero aquí ya bueno más adentro que hay más agua ahi están los gallitos los gallitos los gallos los gallos es que se ven moverse los ojitos ajá la tarde es que caen un montón de puh puh llega llega de aves Andrea que tal Andrea como estas? bien has venido a ver los lagartos ay dios siempre que quiero venir a verlos nunca sale ya vamos a ir a ver si encontramos uno ay para que me arte para que me coma metase Cristian ahí metes el que salve no de las manos hemos tenido las últimas veces que hemos venido hemos tenido mala suerte no hemos encontrado no lo sabes pasada nosotros y vimos allá que se salían esa es una vara de mambú sabíamos que se tiró uno y allá así ah así va y todo esto se llena batido todo esto si le estaba diciendo a Cristian que ha bajado el agua porque todo esto aquí donde estamos parados mire todo esto aquí hasta allí por donde está la niarrina creo que todavía todo esto lo que está mojado está llena hey que paso? la están atacando que cayó un banco no hay oídos no hay oídos no hay oídos no hay oídos mira y aquí no hay este es este guanábaba si guanábana eh la tía es para la tía marcaras si a ver quiere hoja de de como se llama? de qué? de qué? de de naranja agria 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 es aquel eh quiero ver allá a la par de los de los carros creo que hay un palo de esos mira y aquí donde salen los cocodriles si aunque nosotros la última vez lo vimos allá del otro lado si allá yo le hice así mira como que fuera de uno como le hace usted pues? mirame ay juepu ya me pico su hormiga maldita desgraciada que le pasa a la mollera ajá venga cabrón quiero ver ya cuidado no se vaya a hundir por ahí cuéntate así salía pijada yo se muere vamos a estar riendo si? va a vivir a hundir dejando que es puro lodo venga 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 en la noche ajá cabrón mira bebé así está allá mira en la casa ve yo tengo yo tengo un primo que ese una vez dije que cruzaron de allá para acá y eso se llena allá también si también quiere vamos a ver allá ya vamos a seguir vamos a ir con Cristian a otro lado vamos a ir ro a la visura melo vamos a ir a la visura no eso ya aquí es lo mismo no